La ministra de Cultura respondió por la moción de censura en su contra presentada por siete bancadas que le atribuyen una presunta falta de transparencia en la venta de entradas para Machu Picchu a través de la empresa Joinus. Leslie Hortiaga sostuvo que fue una de las mejores decisiones que tomó su sector. Yo respeto los controles políticos, sabemos que el Congreso tiene la facultad de censurar ministros y me mantengo por supuesto en que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. Prueba de ello es esta semana santa, que ha pasado este fin de semana de feriados. Los operadores turísticos están utilizando la plataforma de la mejor manera y la verdad es que me llama un poco la atención que haya todavía esta preocupación. Si es que hay algún o ha habido algún tema con el contrato se evaluará, se corregirán las acciones, pero lo que no hay definitivamente es corrupción. Hortiaga consideró que no podemos retroceder a un sistema que no brindaba información y que dejaba mal al Perú ante la UNESCO. Indicó que espera que a fines de abril se tenga una propuesta para que la plataforma de ventas se haga a través de la PCM. La ministra de Cultura participó en la Comisión Especial Bicentenario del Congreso para informar los avances de las actividades por la conmemoración del Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho.